Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vengo con otro contenido de KeiBron y voy a seguir haciendo contenido de KeiBron constantemente, bueno, también de otras personas pero más que tengo de KeiBron por un tema personal mío, ¿ok? Siento que es una persona detestable, siento que es una persona que no se merece nada de lo que tiene siento que es una persona que no se da cuenta de lo que tiene realmente y no valora lo que tiene es una persona que critica constantemente, insulta a sus seguidores constantemente y difama constantemente y cree que es el dios de todo el universo entero y no respeta a nadie, nunca, y se pasa por todos lados a la gente, digamos, sobre todo a sus seguidores y no siento que eso sea honesto y sea bueno yo tengo años en YouTube, digamos, y he logrado lo que he logrado gracias a la gente que me sigue o sea, a ustedes y valoro realmente el apoyo y todo lo que hacen por mí día a día porque si no fuera por ustedes no tendría este apoyo puede que yo no viva de YouTube como KeiBron pero es una cosa que amo hacer y disfruto hacer y intento que mis videos siempre sean realistas y ser yo o sea, cuando hablo, hablo por mí y soy, si tú me ves en la calle me vas a averiguar como me estás viendo ahora no cambio como persona, soy una persona como la que ves o sea, no soy otra persona y tampoco me gusta como tratar mal a mis seguidores sobre todo a la gente que me apoya o la gente que me sigue constantemente y que me pide contenido porque no se lo merecen al revés, se merecen el mundo entero tenemos que entender de que YouTube funciona de una forma y la forma en que funciona es que la gente que te apoya es la gente que te hace crecer y te hace hacer lo que eres y para ya no alargar más el video con mi propio comentario voy a ir al grano ok yo hablé en un video anterior sobre que KeiBron era una persona totalmente arrogante totalmente mala no respeta a nadie y acá tengo un extracto de 20 segundos que no es mucho donde puedo mostrar y probar digamos que KeiBron es así y que le importa nada realmente lo que pueda pasar ahora, quiero que tengan claro y lo sepan tengo contenido de KeiBron para mucho tiempo ok, y tengo contenido de mucha gente para mucho tiempo así que esto no va a ser lo último que van a ver y espero que lo disfruten y obviamente se den cuenta de la clase y tipo de persona que es esta persona en este caso me ven más serio hablando porque es algo que a mí me ofende no porque yo lo siga, porque yo no lo sigo y no me interesa el tipo pero si me ofende en el hecho de que hay gente que esté detrás del monitor o de la pantalla o del televisor o del teléfono viéndolo y apoyándolo y le están pagando para poder acceder al chat para ellos poder expresar su cariño hacia él pero él no es capaz de darse cuenta de eso y aún así los insulta o los banea porque le preguntan si es fly o no o sea, tú le estás pagando a la persona para poder conversar con él y a él no le interesa y aún así te borra tu cuenta y te banea y hay casos de personas que le han sucedido que no voy a comentar los nombres porque no me gusta meter a nadie más en este asunto más que yo creo que yo soy la cara visible de mi canal y creo que todo el resto de gente se merece respeto me pueden compartir vídeos, me pueden dar información pero yo jamás voy a revelar nombres o identidades de nadie porque no se lo merecen y yo me asumo toda esta responsabilidad de poner mi cara y hablar al respecto de todo esto así que nada, sin más que decir, veamos el vídeo y veamos la reacción y voy a dar una opinión obviamente al respecto sobre esto no sabes contar básico, eres una vergüenza, vergüenza es tu puta madre por haberte hecho a ti desgraciado Tony Arandia, eso es la vergüenza, ¿vale? por haberte hecho a ti desgraciado de mierda entonces aquí pueden ver como que Ebron insulta a uno de sus seguidores y no le insulta de una forma como que oye imbécil, no, no, insulta su nacimiento, insulta a su madre, insulta a su familia, a su legado dice que ojalá no hubiera nacido, o sea, estamos hablando de una persona que está enferma de la cabeza, que está loca que no tiene criterio y no tiene razocino, tiene dos hijos que no voy a meter en esta conversación porque no creo que se lo merezcan porque ellos no tienen la culpa, pero él debería ser una persona que, o sea, no como la que estamos viendo sino debería ser una persona adulta y mayor donde guarde respeto porque realmente si él no tiene este sentido común de respeto, de humildad la verdad en su vida no va a llegar muy lejos él sigue siendo así porque ustedes lo siguen apoyando él sigue siendo así porque ustedes lo siguen aguantando él sigue siendo así porque ustedes hacen que sea así porque ustedes lo aguantan y lo siguen fomentando a que reaccionen de esta forma entonces yo personalmente incito y digo que por favor no inciten a que a que haga o tenga estos comportamientos porque lo que están haciendo ustedes es permitir que este monstruo de persona sigue insultando y siga acosando o siga perjudicando a gente que no debería ser perjudicada por otro lado es un tema de ciberbullying el simple hecho de actuar de esta forma o sea, él no sabe cómo se siente la otra persona detrás de la pantalla al decirle todo lo que le está diciendo y no sabe qué acciones podría tomar esa persona en perspectiva real por sus insultos y por su estupidez cada persona es diferente pero no deberíamos dejar que esto pase y esto es un mensaje que espero que compartan el video donde sea para que la gente se dé cuenta de qué tipo de persona o qué clase de persona es esta persona que no tiene que estar en YouTube porque no se lo merece porque no tiene los criterios adecuados para ser una persona pública y menos tiene la educación apropiada como para poder incitar al odio a la gente y esto lo hace en Facebook porque si lo hiciera en YouTube ya lo hubieran baneado por un tema simplemente de incitar a la violencia y por un tema del ciberbullying que YouTube no lo permite sigamos viendo un poco el extracto en esta parte del extracto del video vamos a ver cómo Kebron hace fly voy a tener más videos como este definitivamente y los iremos comentando pero en este caso solamente son un par de segundos para que vean lo santo que es voy a flipar esta va a pasar a la otra en nada en nada ya lo veréis ya lo veréis cómo va a pasarla en nada porque nos la estamos currando nos la estamos currando mucho entonces chicos lo he dicho entonces la doble cara que tiene Kebron para poder decir que el netfly es intensamente grande ok intensamente grande chicos no voy a alargar más el video y acá están las pruebas necesarias para que ustedes puedan tomar su decisión y optar de que ustedes quieran optar así que nada más dejo el video hasta acá suscríbanse dejen like que me dejó compartan el canal y los veo en un próximo episodio acá en Shaggy ya saben abajo sale suscríbanse o sea allá y eso espero que hayan disfrutado el contenido y se den cuenta de la tipo de personas que están viendo y las características de esta persona que no es una persona normal es una persona que está enferma y que necesita ayuda urgentemente así que nada cuídense que está enferma